¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, antes de despedirnos, quiero brindarle un aplauso muy fuerte a la gente de Sonido. Un aplauso, un aplauso. Sonido. A la gente de Los Ponotalecos. Entonces, les voy a contar un secreto. Un secreto. Nadie lo sabe. Solamente ustedes. A los músicos del tumbao, nos gusta que nos aplaudan mucho. Espera, tranquilo, tranquilo. Entonces, se los voy presentando. Y en la medida que se los vaya presentando, un aplauso deportivo. ¿Eh? Así. ¿Empezamos de Venezuela? No, voy a empezar por la dama. Y después Venezuela. ¿Se tuvo bueno? De Cuba. De Cuba. Para el mundo. La saladeriz. Clauca. Voz. Y saxofón. Ah. Y sabrosura también. De Venezuela. Nuestro hermano. Eder Paiva. A los teclados. El aplauso. El maestro. El maestro. El juvenil. De Pinal del Río. ¡Yanil! Hay un señor que desde que yo lo conozco No se quita el sombrero No sé si cuando llegue a su casa se lo quita Pero bueno, siempre lo veo con el sombrero Y además le queda bien De Venezuela Gane Bueno, dice Que esto no se debe hacer Pero tengo que hacerlo ahora Yo primero Tengo que hacerlo, no debe ser, pero yo primero De La Habana Percusión Y vos, Lázaro Me empezaron a decir Lázarito Después Lachi Ahora me dicen Lázaro No es que los años no pasan poquito El promotor De esta locura Que se llama el tumbao De Santiago de Cuba Eduardo Nápoles El Chaca Entonces Quiero hacer Quiero hacer una pregunta Los que tienen 20 Manos arriba ¿Vende qué? ¿Vende dólares? No, 20 años ¿20 años? ¿20 años? Sí, sí, 20 años ¿Tú verás? ¿Tú verás qué rico está esto? ¿Tú sabes cómo lo dice esto, Chaca? Prepárate Estoy en talla Estoy en talla Estoy en talla Estoy en talla Mamá Yo lo tengo en él Pero estoy en talla Ay, pa' bailar, pa' gozar Pa' vacilar Yo estoy en talla Pero estoy en talla Pero estoy en talla Pero estoy en talla Pero estoy en talla El cámara El aplauso para el cámara Hoy en talla Hoy en talla Opa Hoy en talla Yo estoy en talla Yo estoy en talla Oye, te lo digo Sigo dando batalla Yo estoy en talla Ae, ae, ae Yo estoy en talla Ven a gozar cosas buenas Ven a bailar Yo estoy en talla Desde el mundial Concero Hoy para mañana Llego a cuento Hoy para mañana Yo llevo a cuento Y me voy Me voy para mañana Con esa nena bonita Santiago de la que vivo a la y Yo estoy en talla Yo estoy en talla Yo llevo a cuento Y me voy para mañana Yo llevo a cuento Y me voy para mañana Yo llevo a cuento Y me voy para mañana Yo llevo a cuento Gracias 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 ¡Horla! 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 ¡Horla!